Una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente. Este es el sentido verdadero, aunque la mayoría de los miembros del partido lo entienden solo de un modo superficial, de la consigna del partido, La Guerra es la Paz, Emanuel Goldstein, Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico. Hola, bienvenidos de nuevo. Continuemos avanzando por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y su singular escudero. Los capítulos del 51 al 53 de la segunda parte concluyen el gobierno de Sancho en Barataria, es decir, el clímax de la alegoría política de nuestra novela. Nótese que aquí la novela es decididamente epistolar. El capítulo 51 comienza con un repaso de la meditación sobre política que realiza Cervantes hacia 1614. Primero, recuerda las políticas en general, porque después de que Sancho haga sus rondas, el mayordomo pasa el resto de la noche escribiendo a los duques sobre el paradójico gobierno del mandatario, porque andaban mezcladas sus palabras y sus acciones con asomos discretos y tontos. ¿Sabías qué? La novela epistolar es un género construido con una sucesión de cartas, epístolas, escritas por sus personajes. El ejemplo más famoso del siglo de oro es Cárcel de Amor, 1492, de Diego de San Pedro. Segundo, Cervantes evoca la recién concluida narrativa bizantina amorosa de Barataria después de que el camarero pasara la noche ocupado el pensamiento en el rostro brío y belleza de la disfrazada doncella. Finalmente, recuerda la metáfora de la medicina de la filosofía política clásica, ya que Sancho quiere comida, lo que a su vez le permite a Pedro Recio afirmar que los manjares pocos y delicados avivaban el ingenio, que era lo que más convenía a las personas constituidas en mandos y en oficios graves. A modo de vistazo del cinismo de Cervantes, el narrador califica el razonamiento de Recio de sinsentido, sofistería, y nos cuenta que Sancho en su secreto maldecía el gobierno. Ahora Sancho se enfrenta a una adivinanza final. La última prueba de sus capacidades como gobernante es una paradoja filosófica, planteada para paralizar la habilidad para razonar de Sancho e inmovilizarlo como el asno de Buridán. Un extranjero le habla a Sancho sobre la finca de un noble dividida por un río. Este señor ha colocado una horca y un tribunal en el extremo de un puente y ha establecido una ley que dice que cualquiera que desee cruzar debe declarar previamente sus intenciones. Si el viajero dice la verdad, puede pasar. Si miente, se le ahorca. Un hombre declara que iba a morir en aquella horca que allá estaba. Esto es una paradoja. Según la ley, si el juez deja al hombre libre, lo tienen que colgar. Pero si lo cuelgan, entonces deberían dejarlo libre. Sancho actúa primeramente como Salomón cortando el bebé por la mitad. Que de este hombre, aquella parte que juró verdad, la dejen pasar. Y la que dijo mentira, la ahorquen. Pero esta hilarante sofistería solo matará al hombre, rompiendo por tanto la ley. Será necesario que el tal hombre se divida en partes, en mentirosa y verdadera. Debemos fijarnos en dos cosas. Primero, el episodio evoca el bálsamo de Fiera Brás del capítulo 10 de la primera parte, lo que sugiere que Cervantes siempre tuvo en mente ambas partes de la novela. Segundo, al igual que su humildad inicial en Barataria cuando rechazó aceptar el epíteto don, la decisión final de Sancho completa otro aspecto del Consejo de Príncipes de Don Quijote. En caso de equivocación, mejor errar del lado de la piedad. Sancho se dice esto a sí mismo, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal. Se me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote la noche antes que viniese a ser gobernador de esta insula, que fue que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia. Sancho establece que el Consejo de Don Quijote fue creado para este caso en particular, como de molde, dice. El aforismo jurídico que se muestra aquí es indubio pro reo, un principio de la justicia criminal. El defendido es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad. El mayordomo del duque compara al gobernante favorablemente con el mismo Licurgo, y Sancho está orgulloso de haber resuelto el asunto de modo tan eficiente. Dice que barras derechas, lo que significa, sin daño no hay falta. Tras la resolución de la paradoja del puente, el narrador anuncia el fin del gobierno de Sancho. El mayordomo pensaba concluir con él aquella misma noche, haciéndole la burla última que traía en comisión de hacerle. Cervantes concluye la alegoría de Barataria con una declaración. El gobierno se enfrenta inevitablemente a paradojas, y una solución para ello es mostrar piedad siempre que sea posible. Pero podemos preguntarnos, ¿a quién tiene en mente? ¿Y el mostrar piedad no hará que la gente se aproveche de una tendencia que se basa en no cumplir la ley? Más tarde, encontraremos respuestas parciales. Por ahora nos podemos dar cuenta de que Cervantes está pensando en la nobleza aragonesa de 1591, y en la población morisca del sudeste de España hacia 1609. Y recordemos el perspectivismo de nuestro autor. Las decisiones más duras de la vida no son, por definición, sencillas. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!